Como representante del Teatro del Líbano Veo, queremos informar a los creadores de caballos de paso fino en Colombia que mantendremos el salto del caballo mito del Líbano Veo en 1.200.000 pesos, igual que estuvo el año pasado en la promoción del Viernes Negro, esta vez sin financiación. No queremos posar de que estamos haciendo fomento equino, esto realmente es un negocio y a raíz de la situación económica del país creemos que es un gana-gana para todo el mundo. Para el criadero que va a facturar más, el veterinario va a tener mayor número de envíos y los creadores van a tener acceso a un caballo de esta calidad a muy buen precio. Para ser justos con las personas que en el pasado haya pagado un servicio por más de 1.200.000 pesos cuando estuvo a 1.600.000 o a 2 millones, ese saldo lo podrán usar para comprar un servicio nuevo a este precio. Ejemplo, si en un momento pagaron un salto por 2 millones de pesos, hoy tienen 800.000 pesos a favor y quien haya pagado por 1.600.000 tienen 400.000 pesos a favor para comprar un servicio nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!